Como bien decía Emilio, pues bueno, no sé si fue en 2017-18, fui a una visitilla a Sierra Nevada al observatorio y escuchando ciertos conceptos, y una que estaba muy metida en el suyo propio, como todo el mundo que viene a hablar de su libro, pues empieza a relacionar cosas, ¿no? De una forma muy primaria, porque obviamente no tiene ese recorrido, pero empiezan como a cuadrarle cosas, ¿no? O posibilidad de que haya una relación bastante más profunda de lo que a priori parece. Esa cosa que empezó a surgir un poco en mi cabeza y que ahora más o menos cuento, pues la compartí con Emilio, ¿no? Y claro, él como astrofísico y ser creativo que es, pues empezaron ahí a burbujear cosas, ¿no? Hasta que hoy nos encontramos aquí, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que es muy, no sé si es muy osado por mi parte estar aquí, porque todo el mundo que está en la programación por ahí detrás tiene entre paréntesis de dónde viene, ¿no? Si es del CSI, si es de la Estación Experimental, y aparece ahí mi nombrecito, pero no hay paréntesis, pero me gusta, estoy en el fuera de campo. Mirad, esta primera imagen, que tiene una coma, por cierto, es porque en sí tiene otra imagen, que es la siguiente que ahora os pondré, ¿no? La charla se titula En el fuera de campo donde se dibujan dragones. No sé si sabéis que los dragones, la cartografía antigua, se dibujaban exactamente, empezó en la Edad Media hasta el Renacimiento, se dibujaban cuando no se conocía qué es lo que había. Es maravilloso. O sea, esto es maravilloso. Entonces, esa opción de poner algo donde se supone que no hay nada o que resulta desconocido es pura imaginación. Esta forma de ver que cede a la vista, ¿no? El ver de la imaginación, es muy interesante para hablar del fuera de campo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplito, ¿no?, de mapas. De hecho, esta frase se solía decir aquí hay dragones, ¿no? Fijaros que también se solía usar no solo para esa tierra no conocida aún, sino también para evocar la peligrosidad. Me gusta esta idea porque también, ¿verdad?, a veces lo desconocido nos genera sensación de peligro. Pero también hay como un misterio que nos llama, ¿no? Hay una especie de atracción también, ¿no? Bueno, había ilustraciones de seres marinos, de dragones maravillosos. Os invito a que bucéis un poco porque hay cosas hermosas, ¿no? Incluso en acciones de los más variopintas, ¿no? Esta parece la Venus de Botticelli, ¿no? Ahí surfeando encima de un dragón, ¿no? El fuera de campo nos toca. Esta cosa instrumental, física, del soporte, ¿no?, que tienen las artes asociadas a la imagen bidimensional, como el dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía, el cine, ¿no? La pantalla, sin ir más lejos. Ese más allá donde nos sentimos interpelados pero que no pertenece per se al cuerpo de la foto, ¿vale? Fijaros. El punctum, que sé que aquí hay fotógrafos, que teóricamente desarrolló Roland Barthes, hablaba, punctum es el punto, y el punto no deja de ser, porque así lo dice su etimología, algo punzante, ¿no? Esta idea de punzante, de que hay algo en la imagen que nos interpela, no siempre de una forma consciente, pero nos está tocando, nos está punzando, en realidad, tiene un aspecto también asociado a lo psicológico, veréis. Estoy haciendo unos giros de imágenes aquí, unos saltos, pero a mí esto me encanta. Y os cuento, ¿vale? Esta foto es de Carlos Pérez Siquián, ¿vale? Y es muy interesante. Yo tuve la suerte en los últimos años de hacer cierta amistad con Carlos antes de que muriera, y supe cosas de sus fotos que no sabía, ¿no? Esta foto, que nos puede llamar la atención por mil cosas, hay una que Carlos no supo hasta que esta foto nos la vio un médico. Un médico, Ana, ¿dónde está Ana? Ahí. Que le dijo, ¿tú has visto qué tal, qué cual? Dijo, no. Claro, esto nos lleva también al punctum y a esa parte un poco más psicológica que a veces tiene la fotografía. Porque a diferencia de otras artes bidimensionales asociadas a la imagen, la construcción de la fotografía es muy instantánea. No nos da tiempo a ver realmente todo lo que capturamos, por eso muchas veces redescubrimos la imagen, ¿vale? Una vez hecha, una vez tomada, tiempo después, a veces pasan años y dices, ah, ¿eso estaba en la foto? Nunca lo vi. Eso está un poco relacionado con esto que os digo del punctum, lo punzante y el más allá, el afuera, a pesar de estar dentro del encuadre, ¿de acuerdo? Eso que os comentaba está aquí. ¿Vale? No sé exactamente la enfermedad, pero era una enfermedad asociada, en fin, a un tema de piel, ¿vale? Y ahí hay un registro, si más o menos lo podéis ver, donde a ese médico se le fueron los ojos ahí. Pero si quiere, ¿cómo se va a fijar en eso con esta mujer que está ahí en terremolinos tomando el sol con ese colorido, ¿no? Pero si quiere, además fue un introductor del pop art en España, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ese punctum, ese más allá, ese campo ciego, ese no ver del todo lo que fotografío hasta tiempo después o nunca, también pasó en esta icónica imagen que quizás muchos conocéis, ¿verdad? Porque a mí me encantaba ese trocito de rueda. Para mí es una foto absolutamente seductora. No te enseño, pero te enseño un pelín. Y yo, fue por lo que le pregunté a Carlos y me dijo, pues ¿sabes qué? Que hasta años después no me di cuenta. Digo, pues si son maravillosos, ese es el punctum de esa imagen, ¿no? Aparte de otras cosas que podríamos comentar y que esta foto la vamos a recordar en la charla. Bueno, el fuera de campo a veces también es muy generoso. Se sacrifica, ¿no? Para dejar mucho afuera y dejar muy poco adentro. Esta foto de Echeba Maló es maravillosa por esa analogía, ¿no? Que forma las cejas con los pájaros, pero fijaros que a nivel de encuadre, a nivel de plano, la personita que queda, el espacio de la personita es mínimo. Hay que tener mucha mirada y mucha capacidad de entender lo que es el afuera y el adentro para dejar tanto fuera, ¿no? Y conseguir esa magia que produce la fotografía. Justamente lo que la otra tiene es lo que le falta a esta, ¿no? Aquí a nivel de porción parece que hay más dentro que fuera y hay otra narrativa, ¿no? Totalmente distinta, ¿no? Esta otra imagen de Alberto García Lix tiene mucha gracia porque se titula persecución. Hay un buen ejercicio otra vez, ¿no? De ese dejar fuera para que lo que hay dentro funcione porque, fijaros, no dejan de ser dos transeúntes que no se conocían pero con esta disposición que hace el fotógrafo terminan por perseguirse, ¿no? Si hiciéramos un croquis así se apuntaláramos las cosas que están pasando en esa imagen a nivel de afuera y adentro despacios, pues fijaros lo poco que ocupa la parte positiva, ¿no? Y todo lo que hay en el centro vacío, ¿no? Son fotos a veces incluso áridas, incluso feas, pero conceptualmente están muy cargadas de narrativa, ¿no? Bien, estamos hablando de ese afuera y dentro vinculante, ¿no? Hay un diálogo entre el afuera y el adentro. A veces se produce sencillamente por las miradas. Esto lo sabemos, además, de tiempo atrás con el arte empezando por los propios retablos. Tanto los escultóricos, los tímpanos, como la pintura, ¿no? Son retablos donde las miradas generaban diálogo, pero deja de ser una manera de salir para rebotar y entrar, vincular, ¿vale? Robert Kappa, que sabéis que era un seudónimo, ¿verdad?, de dos fotógrafos, Androi Friedman y Yerda Taro, fotografió esta imagen en la guerra civil y se titula precisamente buscando refugio durante un bombardeo aéreo. O sea, realmente ese bombardeo no está en la imagen, pero está esa mirada maravillosa, ¿no?, que nos genera dragones, ¿no? Nos genera ese peligro en todo caso. Cien años después, un siglo después, una foto también sobrecogedora, ¿verdad? Voy a mirar desde aquí. Bueno, esta es la guerra que está sucediendo, ¿no?, en Ucrania y esto me hizo pensar cómo a veces el cielo es un lugar de peligro. Pero mirar el cielo, el cielo es tan amplio, tan difícil de acotar, ¿no?, que en sí genera una sensación de peligro a través de las miradas otra vez, ¿no? Y sigo un poquito con esta cosa de la foto también bélica de guerra, porque cuando vi esta imagen, por supuesto, volví a pensar en el fuera de campo, pero quizás de otra manera, ¿no? Normalmente un fotógrafo que se cae unos cuantos en la sala, por cierto, muchas gracias, nuestro amigo José María, ¿no?, que, bueno, ilustre fotógrafo de Granada, que ha estado muchos años trabajando en el ideal, ¿qué hacemos cuando hacemos fotos en prensa? De alguna manera estamos fuera, bueno, y cuando no es prensa, de alguna manera se genera esa cuarta pared, ¿no?, muy asocia a las artes escénicas, al teatro convencional, donde estamos sentados en butacas y ocurre una representación, está esa cuarta pared, pero es que si el fotógrafo no se sitúa en una fuera, difícilmente interactúa con lo que ve. Ese fotógrafo, no sé si conocéis esta imagen, fotógrafo de Alepo, ¿vale?, que está con su cámara en la mano y con el niño en brazo, ¿no?, y que él ha decidido romper la cuarta pared, entrar en la imagen, venir de la fuera, entrar en la imagen, la capta otro fotógrafo, claro está, y ya no es el fotógrafo, o si es el fotógrafo, pero no está con la mirada fotográfica, está actuando, ¿vale?, dentro. Hay otras estrategias para generar esta sensación que os digo vinculante con el adentro y el afuera, como pueden ser los espejos, los reflejos, la sombra, ¿no?, la sombra a menudo si la fotografiamos y no fotografiamos que la produce, es un claro ejemplo de fuera de campo, o sea, al final la parte positiva no se halla dentro del encuadre. Vamos, si esto no tiene fueras de campo, apaga y vámonos, ¿no?, o sea, es un clásico, ese reflejo tan estupendo, ¿no?, o sea, lo de Velázquez fue alucinante, ¿no?, por no hablar de otro tipo de fuera de campo, de límite y tal. Huyendo de la crítica de Pérez Borrell es eso de querer salir del formato limitado para explorar que hay en el afuera y cuánto puede generar de vinculación con el adentro, ¿no? A mí esta imagen me parece tan maravillosa, ¿no?, al final, si estamos hablando de fronteras, si estamos hablando de, bueno, de qué ocurre a un lado y a otro, el encuadre es maravilloso para eso, el marco es maravilloso, ¿no? A veces el límite está dentro de la imagen, a nivel del límite visual no solo lo produce el encuadre, ¿vale?, que no dejan de ser cuatro líneas paralelas, dos así y dos así, sino que esa línea se nos introduce de alguna manera esa frontera dentro del encuadre. Está maravillosa, Marta, ¿te acuerdas de esta foto? Bueno, esta es de una película, 24 frames, que si no la habéis visto, por favor, verla, porque es una delicia, ¿no? Creo que interesante ese límite que se nos introduce dentro y que, bueno, al final representa todo un coche también, ¿no? A veces el límite es difuso, efectivamente, es borroso, difuso, no genera un límite claro, ¿no? Pero ahí funciona, ¿no? A mí este tipo de imágenes cada vez que las veo me fascinan, porque para mí hay un fuera de campo dentro, pero es de límite difuso, esta especie de degradado, de dejar una parte que no se ve y una parte que sí podemos ver, ¿no? Esos límites, esos horizontes, esas líneas, esas vibraciones, mirad, al final el propio encuadre no deja de ser en sí una vibración, porque esos límites son vibracionales, ¿no? Esas líneas que introducimos dentro del encuadre son vibracionales. Decía Marrosco, precisamente, a propósito de sus cuadros, que esas líneas que separaban las manchas, las áreas de color, para él eran vibraciones puras, ¿no? Y como también veníamos adelantando, el fuera de campo está también dentro de la imagen, ¿no? Quizá no lo deberíamos de llamar fuera de campo, pero queda muy bien, porque si el campo es la imagen, lo que está fuera de la imagen de campo es fuera de campo, pero dentro, ¿por qué no? Mirad, a mí me gusta distinguir varios fueras de campo dentro de la imagen, este lo llamaría falta, ¿no? La falta, falta algo, ¿vale? Coge una autonomía por sí mismo, pero también nuestra imaginación sabe de esa falta, ¿vale? Esto pasa mucho en la escultura y además muy bonito porque es muy complicado que la conservación se perdure en el tiempo y estamos acostumbrados a ver esculturas que tienen una falta pero se han convertido en un canon y trato de terminar de explicarlo con lo que viene ahora. Como que venus de Milo. Muy bien. Efectivamente la venus de Milo entre otras tantas y otros tantos estamos hechísimos a verlos sin brazos. No, perfecto. Eso es un fuera de campo, ¿no? La vida está llena, ¿no? Fijaros qué maravilla, ¿no? No estamos muy hechos a ver esculturas, ¿verdad? Donde los brazos no están, por ejemplo, ni las piernas muchas veces. De hecho, la palabra busto, un busto no suele incluir las extremidades, ¿no? O sea, hemos convertido un canon de una falta, de un fuera de campo en realidad, ¿vale? Ni os cuento, la origa de Delfo, o sea, imagínate tú esos caballos y ese carruaje, pero para mí esto es la origa de Delfo, no los carruajes, están afuera, en todo caso están en mi imaginación, ¿no? Ese ver que decíamos que cede a la propia vista, ¿no? El verde de la imaginación. Este artista ya contemporáneo, Alison Lampard, me parece fabuloso porque aquí está haciendo un guiño también, entre muchas otras cosas que podríamos comentar, ¿no? Pero está haciendo un guiño fascinante a esa belleza, también, ¿no? Desde la escultura griega con su falta. Fijaros en el tríptico cómo evoluciona hacia esa estética. Al principio reconocemos, ¿no? De alguna manera, si no conocéis a esta artista, ella no tiene brazos ni tiene piernas, ¿vale? Pero esta torsión me parece fantástica, ¿no? Hay algo escultórico de este canon que decimos que venimos manejando, ¿no? Claro, el fuera de campo dentro de la imagen a veces es huella, ¿no? Es falta, es huella, fijaros cómo esta foto de Fenton de los principios de la fotografía que iban también con Carruaje a Cefoto, el laboratorio del propio Carramato y ahí revelaban que eso era una locura. A mí me parece tan maravillosa porque está ahí la guerra, está toda la guerra, están todas las guerras. Es una foto completa, a pesar de ser una foto en fuera de campo. No existe ninguna acción bélica, no vemos a nadie, no vemos sangre, no vemos... pero esas bolitas es como muy formalistas, esas bombas esparcidas en el campo representan la guerra de Crimea. La huella, el rastro, el vestigio, ¿no? Claro, cómo no. O sea, bueno, con toda la controversia polémica, etcétera, ¿no? pero todo, todo, en fin, damos por hecho que aquello sucedió por una huella, por una absoluta fuera de campo. Ya está, el hombre fue a la luna, perfecto, nuestra foto, muy bien, genial, ¿no? Pensando en esto de la huella, que en sí, si no lo sabemos, es fácil saberlo, pero una foto en sí, sea de lo que sea, es una huella, ¿verdad, Diego? Además de las buenas. Es lo que a veces hablamos como valor indicial. Una foto puede ser índice, índice de otra cosa. Este dedito que llamamos índice, lo que hace normalmente es señalar. El índice nos señala, nos indica, nos lleva fuera otra cosa. ¿Verdad que sí? Esa huella que hemos visto del astronauta, esa sábana emborronada, pero no importa, cualquier foto va a indicar otra cosa. Porque viene de un momento determinado, de un espacio determinado y coge y engloba una serie de cosas determinadas. Pues con todo eso y toda la fascinación que me genera esta danza, ¿no?, del universo, he estado pensando que cuando vemos el mar, algo que creo que más o menos a todos nos fascina, es huella. Es huella de la fuerza gravitacional de la luna. Imaginaros si yo digo, no, yo quiero ver la luna, pero no quiero ver a la luna, quiero ver un poco ese fuera de campo de la luna. Bueno, quédate un día viendo las mareas, ¿no?, y cómo se causan por también la luna, ¿no? De hecho, esta foto que nos va a ir metiendo en otro vericueto, también encierran fuera de campo interior, dentro, pero asociado a lo tapado, ¿no? la falta, la huella, el rastro, el vestigio, lo tapado. Yo creo que lo tapado, si no lo es, debería de ser una categoría estética en sí, porque lo tapado renueva lo que tapa. Totalmente, ¿no? O sea, esta foto, que volvemos a lo mismo, quizás no es que sea muy bonita, aunque a mí parece preciosísima, ¿vale? Pero es muy filosófica, muy poética. Cuando preguntamos qué ve la gente con esta imagen, es raro quien no dice un coche. Pero fijaros si nos engaña la vista, ¿no? ¿Vale? Puede ser lo que sea, quizás hasta lo de menos. Es una forma. Que se nos asemeje a un coche o no es otro tema, pero realmente no vemos un coche. Y si hay un coche, en cualquier caso lo que vemos es la tela que lo tapa. Esa idea, ¿verdad?, de lo tapado puede ir generando tantas posibilidades. De hecho, el coche anterior de Robert Fraun, del libro Los Americanos, creó escuela. Y ahora un coche tapado es casi un icono fotografiable. Hay millones de versiones, ¿no? Estas de Tren Parker, más actual, siglo XXI, ¿vale? Pero yo me dedico a coleccionarlas porque me parecen maravillosas. Bueno, el caso es que incluso en un catálogo de Camper del año 2020 me encuentro esta maravilla. Digo, lo que es la cultura visual, ¿no? Bueno, irremediablemente lo sitúo aquí y además, mirad, es muy curioso, ¿vale? Este libro del principito sale en el año 44. la foto de Robert Frank del supuesto coche tapado es del año 55. Yo cuando esto lo vi lo asocié rápidamente, pero es que Robert Frank, que murió no hace mucho, empiezan a rescatar cosas que decía Robert Frank, ¿no? Entre comillados, en prensa y tal. Y él apelaba mucho a este ver más allá de la vista que es el ver del corazón, que decía el principito. Digo, no te creo. Digo, entonces, si dices eso, esa foto del coche fue porque tú ya tenías aquí aquella serpiente, ¿no? Que se había comido el elefante, ¿no? Lo tapado. En breve no era otra cosa, pero voy a dar un pequeño salto mortal. Diego, no me pongas a quedar. Bueno, para los estudiantes en arte, y quizá los no estudiantes en arte, pero que les gusta el arte, esta imagen es una revolución, ¿no? Dentro de lo artístico, ¿verdad? Sabemos que es de Marcel Duchamp, tenemos aquí la fecha, ¿no? Hace un siglo también prácticamente, un poquito más. Mirad, esta cosa de contextualizar y descontextualizar, ¿no? Que al final también es recontextualizar. La palabra contexto es tejer con, viene de tejido, como tantas palabras asociadas, ¿no? En el lenguaje. Claro, cuando vemos un urinario, que es una obra de arte, ¿vale? De un artista, pero le damos la vuelta, generamos un gesto maravilloso, lo firmamos, tiene varias connotaciones, desde luego, una de ellas es que, como sabéis, después de la revolución industrial, ¿no? El arte, más que construir, el pintor, más que hacer sus pigmentos, o el escultor, más que hacer su arcilla, pues, oye, ya lo hacen otro, compra y ponte a generar lo que sea. Entre otras cosas, pasó esto, ¿no? Bueno, es que ya la fábrica de urinario hace unas formas bellísimas y hace unas cosas maravillosas, yo lo llamo la fuente y le doy la vuelta, ¿vale? Esta cosa del contexto, el recontexto y la descontextualización, al final cualquier urinario que haya en cualquier bar, ya se ven menos, la verdad, es una obra de arte que también nos dejó este legado Marcel Duchamp, ¿vale? En cierto modo, esto es lo que imaginó Duchamp a propósito de un urinario. Si lo vemos así, si hacemos este ejercicio de pensar esas frases, lo que quiero deciros es que es un fuera de campo. La obra de Marcel Duchamp es un fuera de campo. Porque no solo ha descontextualizado un urinario, sino que nos ha captado en un encuadre su fuera de campo, lo que él imaginó cuando vio un urinario, ¿vale? Quiero que penséis mucho en esto porque si hay algo maravilloso en el fuera de campo son esos dragones. Esa capacidad imaginativa más allá del formato y más allá de la primera capa de la imagen, ¿vale? Y a propósito de formas, ¿no? Fijaros que ni siquiera a día de hoy sabemos cuál es el fuera de campo del universo. porque ni siquiera la comunidad científica se ha puesto de acuerdo, ¿verdad? Si no que me corrijan los ilustres, en decir cuál sería la forma del universo. Maravilloso. A mí esto me parece tan maravilloso. O sea, no hay un límite establecido aún de lo que es el universo, por tanto, no hay un fuera de campo per se en este sentido instrumental que hablábamos del encuadre de la imagen, ¿no? Pero en esta cosa de querer mirar el encuadre, querer mirar adentro, no se va a la afuera si no has investigado la adentro, ¿no? No se necesita esta especie de danza o de movimiento. La imaginación es movimiento, ¿no? Si no te has preocupado en saber qué es una foto, qué hay en un encuadre, cómo funciona ese espacio, ¿no? Ese espacio-tiempo como el propio universo. Al final, en el universo hay un montón de objetos en un espacio-tiempo y están dialogando. Esto es composición, perdona que os diga, ¿no? En fin, un espacio-tiempo, elementos, objetos, diálogos, ¿no? Bueno, pues cuando estamos investigando sobre qué hay ahí, está también esta cosa, ¿no? De lo infinito. Fijaros, la foto de Robert Frank del coche la asociamos con los agujeros negros por cosas muy curiosas porque el agujero negro es como un fuera de campo dentro de la naturaleza, ¿no? Está dentro del universo, que sería el campo, pero es que el propio fuera de campo tiene un fuera de campo. Tiene un fuera de campo, ¿no? Que en este caso es infinito, ¿vale? Esto es una pantalla de cine donde se está proyectando una película y el fotógrafo Sugimoto lo que hace es que deja el obturador de la cámara abierto todo el tiempo que la película se está proyectando. Si dura dos horas y media, eso es una barbaridad en fotografía, un segundo es una barbaridad en fotografía, dos horas y media, ¿qué consigue? Desde luego en la peli entera, aunque no la veamos, imaginamos, un fuera de campo, ¿no? Consigue profundidad, consigue un más allá, consigue que nos preguntemos por los límites, nos lleva al fuera de campo, dentro de la imagen. Eso es lo que se llama también en el agujero negro, ¿no? La singularidad. La singularidad al final es donde la matemática, ¿no? O la física de alguna manera también falla, ¿no? No puede ir más allá, es infinito, ¿no? Curiosamente, además, ¿verdad? Pasan varias cosas con esto de la luz, que a mí me lleva mucho la atención, a ver si se más o menos trasladaronlo, ¿no? Por la foto que viene ahora, después de esta. Si la velocidad de la luz es finita, ¿no? Esto también lo sabemos por la física. Claro, la velocidad de la luz cuando viaja en el universo, ¿verdad? Sabemos que sí, que es muy rápida, no sé si era unos 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Más o menos, una barbaridad. Es finita, ¿vale? Y solo podemos tener información de aquella luz que nos llega, para poder hacer investigaciones, etcétera, ¿no? Claro, yo pensando en esto, digo, jolín, en la propia cámara de fotos, si no tenemos el plano focal, ¿no, mole? Y entra la luz por aquí, la luz se está chocando todo el rato. Y recogemos eso como información para hacer fotos, ¿vale? Pero hay un recorrido muy corto, a veces un poquito más largo, si tienes un teleobjetivo, depende, ¿no? Pero el recorrido es muy corto, sumamente corto. vamos a pensar en esas estrellas que están a millones y millones de años luz y que en el fondo estamos viendo su pequeña lucecita, ¿vale? Y a la vez estamos jugando no solo con la distancia sino con el tiempo. Esto también es un fuera de campo temporal, si lo pensamos. No solo espacial, sino temporal, porque nos lleva a una distancia infinita donde también se altera la cuestión del tiempo, ¿no? Hay una cosa también muy bonita, ¿verdad? Los agujeros negros en el disco de creación y luego está lo que llaman el horizonte de suceso y precisamente una vez que sobrepasa el horizonte de suceso cualquier objeto del universo ya no tiene un punto de retorno, ¿no? Bueno, pues fijaros qué bonita es esta idea de encontrar de alguna manera en la fotografía posibles agujeros negros. ¿Vale? Porque hay un infinito, porque hay una falta de capacidad de llegar a lo que a veces hay dentro cuando está tapado. Es lo que pasa realmente en estos objetos, ¿no? del universo. Pero, sin embargo, en fotos, por suerte, la luz tiene recorridos más cortos y choca. Esto es lo que llamamos en fotografía luz especular, que es muy bonito. Cuando rebota en una superficie lisa, vuelve a otro sitio y en otro plano se queda. Y a veces produce formas muy bonitas. Si yo os cuento realmente de dónde viene esa imagen, alucináis. Eso es la luz que entra, vamos, la he hecho yo, por eso puedo decir lo que ha pasado, la luz que entra de forma lateral de una ventana y rebota en un frigorífico. Una foto, vamos, es abstracta, pero las formas funcionan muy bien, ¿no? O esta otra, que además toda esta especie de distribuciones de estas danzas a veces también nos remiten o nos evocan algunas cuestiones también del universo. eso, ¿no? Pues eso. Ahí tenemos una de las imágenes, ¿no? Que de hecho fue la primera, foto de un agujero negro, ya sabéis que relativamente reciente, 2019, abril del 2019. Y claro, poder visualizar algo de lo que tanto se había hablado pero que no se podía ver, pues fue súper emocionante, ¿no? Además ya sabéis que lo que consiguió la imagen entre otras cosas es refutar, dar sentido a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Con la gravedad, la curvatura del espacio-tiempo, un agujero negro como tal tiene una masa tan compacta, ¿no? y tan alta esa masa que genera una gravedad brutal, 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 ¿no? Bueno, ya sabéis que esta imagen además se hizo de forma coral, que es muy interesante, este trabajo en equipo desde distintos puntos de vista de nuestro planeta y por supuesto también como imagino que si no sabéis, bueno, está bien que sepamos, no deja de ser un análogo, ¿no? De una serie de formulaciones, de datos y se hace una construcción visual. Estas más recientes, la anterior era de la galaxia M87, esta está ya en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, en el centro, la llaman Sagitario A, creo, Sagitario A o 4, yo no me acuerdo, A, y fijaros que está polarizada, ¿vale? O sea, qué interesante poder acceder a, de una forma del ver del ojo más allá ahora del de la imaginación, cómo eso funciona, ¿no? No, perdón, esta es la de la Vía Láctea. La otra es una que se hizo posterior de la M87, de ese agujero negro, polarizada. ¿Vale? Imaginaros estas órbitas, no está orbitando súper loco ahí, ¿no? Porque cuanta más gravedad hay, que al final esto pasa un poco, también con el arte y las imágenes, ¿no? Siempre hay una foto que de alguna manera tiene más gravedad que otra. toda artista tiene como una especie de obra a la que constantemente remite, ¿no? Hay quien dice que siempre estamos haciendo la misma obra, ¿no? Solo hacemos como revisiones, renovaciones, actualizaciones, pero estamos ahí orbitando, ¿no? Se me ocurre así a bote pronto, pues yo qué sé, Picasso, pues en fin, pero parece que es como el Guernica, el agujero negro de Picasso y el Guernica, la obra de mayor gravedad y todo lo demás orbita todas sus obras, ¿no? La señorita de Avignon, bueno, ahí tenéis esos telescopios estupendos de radio, ¿no? Que son los que consiguen poco a poco ir trasladando esta información y construir finalmente una imagen, ¿no? Aquí tenéis un poco ese, porque no lo sepa, ¿no? Esa estructura del agujero negro Me preguntaba también por esta cuestión muy bonita de concepto fotográfico del espacio negativo, que tiene esta cosa infinita también el espacio negativo. Cuando hablamos de espacio negativo de lo que hablamos es de un gran área en la imagen, ¿vale? Que no es fondo por sí mismo, sino que tiene un componente de unidad narrativa, incluso compositiva, ¿vale? Es como darle una vuelta a lo espacial, que muchas veces cuando construimos una imagen, componemos, estamos muy en lo positivo, en los elementos, en las unidades, en los planetas, yo qué sé, ¿no? Sistema solar, pum, pum, venga, sus ocho planetitas, sus órbitas, el sol, no sé cuánto, pero ¿qué pasa con los espacios que quedan entre las unidades? Creo que esto es fundamental cuando estamos haciendo fotografías o componiendo imágenes, ¿no? Y esos espacios negativos nos generan también mucha profundidad. Son muy infinitos y si queréis, ¿por qué no? Muy coladeros, al final se nos pierde una información ahí como en los agujeros negros, ¿no? O la recontextualizamos, ¿vale? Esta imagen me hacía gracia respecto a esta idea tan bonita, ¿no? Al final la fotografía en luz, porque no puede ser otra cosa, de hecho lo lleva en su propio nombre, escribir con luz, sin luz no habría fotografía, pero es que claro, sin luz entiendo que también sería casi imposible la, en fin, la ciencia de la astrofísica, ¿no? Sería una cosa, el simple hecho de que algo nos llegue con luz y eso nos sirva para generar información de lo que nos llega, ya me parece brutal, ¿no? Pero en el momento que una imagen tiene un espacio negativo, ¿vale? y hay una zona, una pequeña zona que nos destella luz, nos llega información y nos ayuda a, con parte de imaginación y parte de lo que estamos viendo, reconstruir una imagen, ¿no? Me parece esto tan bonito que hay ahí un puntito de luz y diga, ah, esto le genera continuidad, le genera entendimiento, ¿vale? Bueno, me hizo muchas gracias también imaginar ese horizonte de suceso, esa estructura del agujero negro, porque me imagino que también sabréis que, bueno, se dice, ¿no? Y si no que me corrijan los que saben de verdad, no yo, se dice que cuando te estás acercando a un agujero negro hay un efecto que se llama dilación y ahí el tiempo va mucho más lento. Incluso, pero vamos, los procesos vitales, incluso parece que se para, ¿no? Vamos a suponer que alguien está en una nave, otra persona está, ¿no?, accediendo al agujero negro y le vemos constantemente ahí. ¿Vale? Como si se hubiese detenido. Esto es súper fotográfico, ¿no? Vamos a pensar que es como una fotografía. Esa cosa, ese ser, ese objeto absolutamente detenido, ¿no? y el tiempo sigue transcurriendo a su otra velocidad que conocemos más allá de, ¿vale? La foto es esto. La foto se queda en pausa, se queda ahí, ¿no? y es una de sus maravillas, ¿no? Una de sus maravillas es su detención en el tiempo, su perpetuidad en lo que es y luego tú vas cambiando y cada vez que ves esa imagen te parece distinta, ¿no? No, es que tú has cambiado, la foto sigue ahí, ¿no? Con todas sus cositas, ¿no? Bueno, esto es una tontería, pero estoy ahí, pero no es porque esté ahí, es que es un daguerrotipo y el único daguerrotipo que tengo estoy yo ahí. No sé si sabéis que esta técnica del daguerrotipo, que es muy antigua, ¿verdad? De los principios de la fotografía, una de las cosas que tiene es que pareces más viejo de lo que eres. Tienes guasa, ¿eh? Podría ser una lección, ¿no? Antes decía, no, no era Mati, perdón, era una charla de esta mañana, perdona. Bueno, hablaba de esta cosa de ser siempre joven, ¿no? De esta especie de tiranía, de seguir siendo siempre joven, ¿no? Bueno, pues esto es locuro en daguerrotipo, porque te he hecho unos cuantos días más encima, ¿vale? Bueno, me hacía gracia esta idea de tener la imagen que antes habéis visto, que para mí es muy importante, y que esa imagen, ¿no? va a seguir siendo lo que es, como es, detenida en el tiempo, como esta especie de horizonte de surcesos, ¿no? Pero yo voy a seguir envejeciendo, ¿vale? Y que todos estuviesen encerraditos en una fotografía, ¿no? Y al final esto pesa mucho en arte, ¿no? O sea, yo creo que los procesos a veces científicos o artísticos, lo que es el proceso es muy similar, porque primero la observación que es fundamental y que te da conocimiento. Y luego esta cosa del pensamiento relacional, ¿no? Yo, algunos que hemos estado en clase juntos, ya sea por compañeros o por profe alumna o alumno, ¿sabéis que me gusta hablar del pensamiento divergente, ¿no? Que es esa capacidad para poder relacionar cosas. Es lo más, bueno, creativo, ¿no? Al final este objetito, que lo tengo enmarcado y a veces lo he hecho hasta en la mochila, me voy de viaje, pues yo he hecho mi marquito con mi foto, ¿no? Pues genera, ¿no? Como buen agujero negro con mucha gravedad y están las estrellas allí locas orbitando súper rápido, genera una serie de cosmología también semántica, tú empiezas a relacionarlo con otros objetos, con otras formas, con otras posibilidades, ¿no? Y bueno, este es el tema, ¿no? Este es el tema. Esta imagen primera, si queréis, como os decía un poco, Lo de que fuese una foto semilla, una foto gravedad, una foto agujero negro, en el sentido que va a generar una especie de órbita, ¿no? Con otras tantas que toman de partida esta otra, ¿no? Y esto pasa, bueno, con muchas otras formas dentro de la foto de crear. El mismo Duan Michaels o Duan Maichel, es decir, se puede decir de las dos maneras, genera un texto que nos hace entender mejor la imagen, ¿no? Al final todo es imagen, pero por entendernos nosotros, ¿no? Y ese texto lo podemos entender como una especie de órbita que nos va a ayudar a entender mejor lo que hay dentro, pero al final está afuera, orbitando constantemente, ¿no? O el mismo García Lix, que cuando toma esta imagen, él la titula en función a lo que hacía mientras tomaba la imagen. O sea, un ejercicio absolutamente de la afuera para entender la imagen. ¿No? Se llama Lo que dura un beso y espero que el beso no fuera como la peli de Sugimoto de dos horas y pico. Bueno, podría hacerlo técnicamente porque hay poca luz en esta imagen. Pero bueno, ahí no ves un beso al uso, ¿no? O no ves Lo que dura. Pero es lo que la hacía y le da a pie a titularlo porque comparte esa experiencia de diálogo con el afuera y el adentro. Bueno, es que esto me ha hecho gracia, ¿no? A propósito de las ventanitas que tienen esta forma angular a la que ha estado muy sujeta las artes de soporte, ¿no? Las artes de imagen de soporte han estado muy sujetas al límite angular. Decíamos que no dejaba ese una ventana, digo angular por los ángulos, claro. Y bueno, este telescopio, ¿no? Que dicen que es uno de los más potentes que existen, que creo que está en Teruel, puede ser, está en España, ¿no? Fijaros cómo genera una imagen, cartografía el cielo con 14 campos, ¿vale? Es súper conceptual, si no hubiese una obra tuya, mal, ¿o no? Totalmente. Y a mí me hace mucha gracia porque ya me se me van los ojillos el espacio que hay entre los campos. Digo, ole, estupendo, ¿vale? Autonomías que dialogan y generan una heteronomía. Yo creo que al final el universo con toda su danza de rotación, de campos gravitacionales, lo que hay es un diálogo perpetuo, constante, ¿no? Súper interesante. Pero quiero que antes de acabar con esta parte, bueno, con la charla en sí, pensemos sobre el formato, ¿no? Al final, si alguno tiene contorno, no tiene límites, parece que nos cuesta entender que hay un afuera. Yo he intentado un poquito así decir que hay afuera dentro de la imagen, ¿no? Y ese límite que, bueno, quiero deciros que no siempre ha sido angular. Es que el origen de la fotografía, su formato es circular. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo hemos convertido en un formato angular? Si el círculo, la circunferencia, la esfera, es el idealismo puro y duro, ¿no? Algo finito, pero ilimitado, no tiene principio ni fin. Sería perfecto, o sea, imaginaros una foto que rueda, una foto sin principio ni fin, fuera de las esquinas, venga. La luz cuando entra, y acabo, ya, la luz cuando entra en un receptáculo que llamamos cámara, ese rayo de luz, su contorno es circular. Esto era lo primero que teníamos. Perdón, uy, qué chiquitilla. Eso era la fotografía, ese es su origen, y hay un gesto de fuera de campo en lo que hoy hacemos. Nos lo han cambiado de formato, porque era más práctico, en realidad, pensar que la imagen perdía foco en la periferia del círculo, ¿vale? lo que se llama viñeteado, y para evitar eso lo que se hizo es una ventana angular más pequeña que el círculo. Técnicamente se soluciona, es más práctico, imaginaros los negativos, cortados, no todo lo que se almacena angular es más fácil que lo que es circular, ¿no? Pero me hacía mucha gracia esta similitud o esta igualdad, volviendo ya a casa para terminar con estas cosas también del universo, ¿no? Que parece que la esfera es lo que más predomina geométricamente, ¿no? Dicen que es por una cuestión de gravedad, que así funciona mejor, ¿no? Pero me parece maravilloso también esta similitud, como os decía, con el origen de generar imágenes fotográficas con la luz. La mirilla, ¿no? La mirilla, dices tú, ¿por qué siempre las mirillas en las casas son circulares? O sea, estamos muy asociados al final a esta cosa circular, ¿no? que desde luego generaría otras posibilidades en el afuera, ¿no? Y bueno, buceando, 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 en esa energía oscura, también dicen, ¿no? Que el universo constantemente se va expandiendo, pues nada, seguiremos por ahí con la energía oscura y gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.